Saludos y bienvenidos al canal. Yo soy Yeezy y en el vídeo de hoy vamos a tratar un tema que creo que hay que darle la suficiente importancia porque es un apartado del juego donde se pueden conseguir enormes recursos y también es bastante divertido si le pillas el truco. Nos vamos a ir a las tácticas de Isla, este apartado donde vamos a tener que luchar en diferentes de estas localidades insulares para ir avanzando y ganando recursos. La clasificación te la ponen aquí dependiendo del nivel máximo de Islas que hayas conquistado. Tenemos una tienda particular dependiendo del lugar donde te encuentres dentro de la clasificación donde van a ir apareciendo algunas cosas que vas a poder comprar. Cuanto más avanzado sea tu nivel dentro de este apartado del juego más cosas vas a poder comprar. Con lo cual nos interesa ir subiendo. Además vamos a tener unas recompensas dependiendo de donde estemos. Obviamente si subimos mucho vamos a obtener mapas para forjar piezas de equipo legendario mientras que si nos quedamos muy atrás no vamos a tener esa posibilidad. Lo que interesaría por lo menos es obtener equipo épico para una vez que se desbloquee la posibilidad de forjar equipo. Con lo cual aquí vamos a tener que alinear a nuestros mejores personajes siempre siguiendo un orden y una buena sinergia entre ellos. Y cuando vayamos subiendo de niveles vamos a poner unas cartas que nos van a otorgar cierto poder. Dependiendo pues el nivel en el que estemos se van a ir desbloqueando. 80, 104, 109, 139 y las vamos a poder ir seleccionando. Al primer momento cuando paséis el 60 si no me equivoco vamos a tener este resonancia de poder. Aumenta el daño de todas las tropas aliadas. Pero lo vamos a tener que activar en batalla. Esto es una cosa muy interesante porque si no no se va a activar solo. En cuanto a las tropas pues bueno la idea es que tengáis una buena sinergia entre los personajes. Como ya he comentado en otro vídeo en un primer momento pues vamos a intentar colocar a un tipo de unidad que vaya bien. La especialidad militar la vamos a tener bloqueada si no tenemos los personajes a nivel 50 con lo cual aunque coincidan los dos o no coincidan no se va a activar o desactivar si no los tenemos en ese nivel. Como veis aquí dice bonificación de especialidad desactivada porque yo por ejemplo tendría bloqueada a este personaje ya que no lo tengo a nivel 50. Si lo tuviese a nivel 50 los dos pues esto sumaría si coinciden. Pero bueno eso ya os digo que sería un poquito más adelante. Aquí tenemos las unidades que van correctamente con ese tipo de personajes a cual queremos poner también aquí como comandante va a influir en su habilidad. Así que bueno esto vigiladlo pero bueno ya lo hemos comentado también en otros vídeos. Lo que vamos a hacer es irnos a esta isla y dar algunos consejos sobre cómo proceder de manera correcta sobre cómo luchar en estos lugares. Como veis nos van a dar recompensas que son muy jugosas para subir el nivel de nuestros personajes para mejorar nuestras habilidades y luego también algunas cosas necesarias para la forja y para quitarnos tiempo una vez que tengamos las piezas funcionando. Nos vemos ahí y vamos a comentar esto porque no es lo mismo colocar a las tropas de una manera o de otra. Hay mucha gente que pregunta aquí cómo proceder o que al final le acaba dando pereza y está dejando este sitio de lado. Y esto es un error. Como veis esta es la pantalla de la isla. Tenemos varias cuestiones. Aquí tenemos los que nos atacan y a los que nosotros atacamos. Si quitamos las dos no sale ninguna línea. Si queremos ver solo quién nos ataca se pondría esta línea roja. Si queremos ver a quién atacamos nosotros se pondría esta línea amarilla. Lo interesante es las dos para establecer una estrategia correcta. Yo lo podría dejar así y lanzarme a lo loco como me ha salido o intentar crear una estrategia que me favorezca dependiendo el tipo de tropas que es porque hay ventajas significativas de unas con otras. Para eso simplemente bueno si vamos moviendo así sabríamos a quién está atacando en este momento Juana de Arco. Podría atacar a Ricardo, podría atacar a Mulan o podría atacar a Darío lo grande. Me dice que tengo ventaja sobre Darío y yo quiero que vaya contra él y como vemos Darío me estaría atacando a mí. Yo podría mover y digo ah, desventaja contra este personaje. No quiero, me voy de aquí y no quiero que me ataque porque mis tropas van a sufrir mucho. Con Mulan estaría en una situación de igualdad y vemos que con Ricardo también. No tendría ni ventaja ni desventaja con lo cual yo podría elegir. Me voy a este otro personaje y digo desventaja con Mulan con lo cual huyo de aquí y me voy a luchar con Ricardo. ¿Qué pasa si yo dejo aquí esta tropa y dejo aquí a mi Mulan? Que su Mulan va a atacar a esta tropa y como tengo desventaja puede que me la maten muy rápidamente porque además van a ir dos contra uno con lo cual yo tengo que colocar a mi Mulan para distraer a estas tropas y que me ataquen. Tampoco lo puedo poner aquí porque lo mismo tendría desventaja con Darío lo grande y la estaría leando. Tengo que focalizarme en que sea un combate uno contra uno para aprovechar mis dos ventajas y esta igualdad. Como vais a ver el poder, vamos a darle a luchar. El poder de los enemigos es más alto que el mío pero vamos a intentar aprovechar las ventajas para ganar. Yo le tendría que dar aquí para usar esa resonancia del poder si lo tenéis en automático. Eso se va a activar en el primer momento de batalla. A lo mejor lo tenéis que utilizar en un momento que para vosotros sea más propicio. Bueno, pues aquí se iría produciendo esta batalla. Al final nos quedaríamos en un uno para uno con estos dos personajes y acabaríamos ganando a pesar de tener una desventaja clara de poder contra esos enemigos. Procediendo de esta manera tendríamos mucha más facilidad para estar por encima de nuestras propias posibilidades. Nos vamos a este otro ejemplo. Yo tendría aquí dos enemigos atacándome a mi Mulan. Veis que este personaje, Juana, va a atacar a Mulan. Yo voy a atacar a Darío el Grande con dos personajes. Esta situación en principio no me conviene. Si se lo dejo aquí seguramente acabe perdiendo. Yo tengo que ir buscando mis ventajas. Ves, tengo dos ventajas sobre Darío el Grande. Lo emparejaría así. Yo aquí me puedo ir. Tengo ventaja sobre Ricardo primero. Necesito atacarle solo a él y que me ataquen a mí. Y lo mismo, Mulan la vamos a hacer así. Volveríamos a estar en un uno para uno con las tropas rivales. Volveríamos a aprovechar las ventajas. Como ya lo he puesto en automático, veis que esto se va a activar de manera automática al principio de la batalla. A veces esto no nos convendría del todo. Bueno, si vais muy sobrados pues lo podríais hacer o si os da mucha pereza. Pero lo suyo sería activarlo en un momento en el que nosotros vamos a aprovechar, por ejemplo, que se lance la habilidad especial de uno de nuestros comandantes para aprovechar todavía más el poder. Puesto que esto nos podría solucionar la papeleta en algunas cuestiones. Aquí, a pesar de que estaríamos en desventaja de poder, volveríamos a ganar la batalla y nos iríamos al siguiente nivel. Esta sería un poco la manera de proceder. Y esto tiene mucha importancia porque aquí vamos a conseguir planos para forjar equipo. Vamos a conseguir esta forja dirigida necesaria para mejorar el equipo. Vamos a conseguir también tomos de experiencia para mejorar a nuestros personajes. Y vamos a conseguir puntos de habilidad para mejorar las habilidades de nuestros personajes. Así que tomaros un ratito en hacer esto, en buscar las ventajas. Es entretenido cuando ya tienes un poquito de maña, cuando sabes cómo hacerlo. Porque la verdad es que los recursos que se consiguen son muy buenos y los vamos a necesitar. Bueno, hay algunos que tienes que buscar un poquito mejor dónde colocarte, dónde situarte para establecer esas ventajas definitivas. Cuando se ponen más cerca, veis que por ejemplo aquí los tres me estarían atacando a mí, cosa que no quiero en caso alguno. Vamos a ver si con esta estrategia podemos lograrlo. Vamos a intentarlo así. Y con esto cerraríamos este vídeo. Bueno, a mí me parece un apartado del juego muy interesante. Dejadme en la cajita de los comentarios si a vosotros también nos está gustando esta parte del juego. De más de estrategia, de pensar y repensar cómo colocar las tropas para poder ganar, para seguir avanzando. Dejadme por qué nivel vais. Y entre todos vamos a poder hacer una estrategia espectacular para subir en las clasificaciones. Así que sin más me despido, nos vemos en próximos vídeos del canal y hasta la próxima.